I lost count of every time that he wished you'd be born in another time, has it lost? Virtydancing es mi último single, está disponible ya en todas las plataformas digitales y en YouTube puedes ver el videoclip de la canción. Es una balada en inglés y bueno, pienso que lo que intenté con esta canción fue darle un toque de nostalgia, porque bueno, habla sobre, obviamente la película de Dirty Dancing, por eso se titula así y quise transmitir eso, la nostalgia y la pena sobre la imposibilidad de vivir a lo mejor algo que no vas a poder vivir nunca o la nostalgia de un pasado que ni siquiera viviste pero que la tienes ahí. Pues mis canciones la verdad es que la mayoría están en inglés y creo que es algo ya de costumbre porque desde pequeña la mayoría de música que yo escuchaba era en inglés. Estoy intentando componer un poquito más en español, sí es verdad que me cuesta más en español que en inglés, pero pienso que al final lo importante no es entender 100% la letra sino el conjunto de la canción, lo que a ti le transmite y lo que tú cojas de eso. Pues yo realmente llevo toda la vida cantando, no toda la vida dedicándome a la música obviamente, pero sí que empecé desde chiquitita, estuve en grupos de rock, pero no fue hasta que pasé a la final del casting de OT en Barcelona de 2017 que ya dije, uy, pues a lo mejor si es algo realista que yo me pueda dedicar a esto. Pues la verdad es que no sabría muy bien decirte cómo definir mi estilo musical, pero creo que es como un mix de muchas cosas y de muchos artistas que he ido escuchando a lo largo de mi vida. Tiene este aspecto tranquilote, muy indie, muy nostálgico de Bon Iver, por ejemplo, pero también yo soy mucho de escribir todo lo que me pasa, como Taylor Swift, por ejemplo. Entonces sí, definiría mi estilo como eso, un mix de todas las personas que he ido escuchando a lo largo de mi vida. Molda Ferte, Miley Cyrus, Dua Lipa, Bon Iver... Pues a la hora de crear una canción o de componer en este caso, una canción es verdad que necesito un estímulo externo, algo que me pase, que me provoque una emoción muy fuerte. Necesito echarlo fuera y mi manera de externalizarlo y de sentirme mejor es escribiendo una canción sobre ello. Y así lo hago con todas mis canciones. Al final, mi proceso creativo es simplemente externalizar todo lo que siento cuando me pasa cualquier cosa. Yo no concibo mi vida sin la música. La música a mí me ha ayudado a sobrellevar muchas cosas que, como a todos nos pasan en la vida, y ha sido muchas veces mi única vía de escape y mi único abrazo. Entonces, para mí la música lo es todo, mi vida. Yo realmente sé la historia y no me gusta el final Oh, ser como un bebé Hacerlo en el bosque, todavía danse en el cuarto Hacerlo en el bosque, todavía danse en el bosque, todavía danse en el bosque, todavía danse en el bosque. Hacerlo en el bosque, todavía danse en el bosque, todavía danse en el bosque, todavía danse en el bosque. Hacerlo en el bosque, todavía danse en el bosque, todavía danse en el bosque. Hacerlo en el bosque, todavía danse en el bosque. Hacerlo en el bosque, todavía danse en el bosque.